Esto ha sido un proyecto de autoría de la legisladora Nancy Bulasio y también otro proyecto de mi autoría, en virtud del cual se establece que los docentes, en esto de la reforma política, los docentes sean quienes integren las autoridades de mesa en el escrutinio. Consideramos que el docente tiene la capacidad suficiente como para elaborar en el primer paso, que es el acta comicial, tiene la capacidad y la idoneidad para hacerlo. En virtud de esto, hubo algunos reparos por parte de los sectores gremiales que si bien estaban de acuerdo en lo medular del proyecto, pero tenían algunas observaciones. Nosotros entendemos que esto es un derecho que está establecido en la Constitución Nacional, en la Constitución y las leyes que garantizan este ejercicio, digamos, de la elección de las autoridades, que se transforma en un deber cuando son designados para una tarea tan importante como es la de velar por la voluntad del conjunto de los ciudadanos como presidentes de mesa, como autoridad el día de los comicios. Para nosotros es sumamente importante y descartamos que nuestro sector, que para nosotros es un privilegio desde ya, pero que nuestro sector sea el único, excluyentemente, de que puede ejercer este derecho. Hay muchos ciudadanos que están en condiciones y que les gustaría participar porque esa es la verdadera democracia. Nosotros sí estamos, digamos, muy agradecidos que hayamos sido consultados, pero se hace absolutamente necesario que esta decisión, y fuese quien sea, si fuese de nuestro sector o de cualquier otro sector de la ciudadanía, no debe haber ningún tipo de incentivo, en absoluto, ni desde el punto de vista material y mucho menos desde el punto de vista profesional. Nos reunimos con los gremios, conjuntamente con el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, con el ministro de Educación que participó también, y bueno, concretamos de acuerdo a lo que ellos querían incorporar o en algunos casos eliminar, hemos llegado a un buen entendimiento para que este proyecto de ley sea sancionado en la próxima sesión.